100 Palabras Lleva a tratar estos actos aberrantes no solo en la manera de juzgar a los agresores sino también en la manera de cómo asumimos como sociedad el reconocimiento de los derechos humanos de las víctimas Con todo y que la Fiscalía Oaxaqueña manifieste interés por esclarecer el crimen la impunidad flota en un ambiente enrarecido por el entorno político que deja a cabo suelto Gracias por ver el video